Y desde la capital del mundo, Sideral Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Siempre te querré amor ¿A dónde vayas? Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Malertito, encarmoso! ¡Apretadito! Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Cuando te recuerdo... Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, Y esta cumbia dice, que siempre te quiero 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 ¡Y seré sideral! Que siempre te quiero Que si es que te quiero ¡Con mas fuerza! Que siempre te quiero, que siempre te quiero, que siempre te quiero.